¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse en bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y este que está aquí... Mario Feliciano. Y si te gusta lo que ves en este canal... Suscríbete. Y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subas... Un nuevo video. ¡Ya! Y el video de hoy, ustedes se están preguntando de qué se trata. Y lo mismo, me estoy preguntando yo. ¿De qué es el video, Mario? No sabemos. Ahora mismo no sabemos. Prendí la cámara y dije, coño, yo tengo la cámara aquí. Déjame hacer un video con Mario. Y vamos de camino al mall, vamos al shopping. Porque se acercan las navidades y hay que comprar los regalos de navidad. ¿Ya tú le compraste el regalo al Nelly? Sabes. No, no es ese. No, ¿cómo que tú sabes? O sea, ¿tú sabes qué significa tú sabes? Sí, sí, sí. Hay que hacer las cosas lunes y martes que son mis días libres. Si tú quieres saber lo que va a pasar en este video, pues es sencillo. No te vayas. ¡Ya está! ¡Té ricola! Y estamos en medio de un tapón en la i4, chequense el tapón, chequense, corillo, no sé si lo están viendo bien ahí, porque miré la cámara y no sé lo que estoy grabando, pero espero que lo hayan visto. El tapón de todos los días. El tapón de todos los días, y es que se me, no sé, me quedé como que algo en mente después del opening, porque yo le digo, ya tú le compraste el regalo a Nery, y Mario me dice, tú sabes, y eso es lo que yo contesto, cuando no quiero contestar, porque se ve, tú... Eso de tú sabes, es como que yo no, yo no sé, y entonces le digo, Mario, pero ¿cómo que tú sabes? Y él me dice, no, no, lunes o martes, que son mis días libres, pero no me has contestado. No me gusté el tiempo de última hora, es lleno, siempre está lleno de... Pero ¿ya tú compraste el regalo o no? Esa es la pregunta, no sigas haciendo así, Mario. Ya lo compré. El de a Nery, en serio, pero ¿a cuánto estamos? Hoy estamos a 15 o a 16, qué sé yo, y ya tú tienes regalo. Claro. Eso está. ¿Tú estás seguro que tú eres puertorriqueño? Bueno, pues qué bueno que ya te dé el regalo a Nery, porque si no, ella iba a ver este video y va a saber que tú le vas a comprar. Bueno, pero le puedo comprar más de uno, hay que bregarle. Bueno, pero lo que tenemos que tener cuidado es que si le vas a comprar algo a Nery, no lo podemos grabar, porque entonces Nery se entera. No, no, no. Porque ya ves los videos. Claro. O le bloqueamos el Gmail. Y los comentarios también. Ay, los comentarios los lees. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en el mall. ¿A qué mall vamos? Vamos a los haules esos que están aquí mismos. A los haules, dale. Vamos para los haules. Veremos a ver qué se nos ocurre allí. Qué difícil es comprar regalos de Navidad. Yo odio, odio comprar regalos de Navidad, porque es que tú no sabes que vas a comprar regalos de Navidad. Bueno, tú odias comprar regalos de Navidad, porque no quieres gastar chau. También. Lo voy a dejar aquí. Llegando aquí a los outlets. ¿Cuáles son los outlets? Porque todos dicen premium outlets. Ya yo no sé. Pero son los de la Bailan. ¿Son los de qué? Bailan. Bailan. La Bailan Avenue es esta, ¿verdad? Sí. Ok. No sabemos a dónde vamos. Vamos a... ¡Dímelo, papi! Tranquilo. Ahí está la gente. Tú sabes. Donde quiera que vamos Mario y yo, la gente nos toma fotos. Es un lío, pero ahí vamos. Anyway, vamos a dar una vuelta por ahí a ver qué se nos ocurre. Ahorita me va del hambre Mario y yo voy a tener que comer pollito porque no traje mi dieta. Un pollito estilo chino, que venga la pechuguita de pollo o una cosa así. ¿Yo a dónde? Pues no sé, pero tú vas a tener que averiguar. Terricola, en este momento yo me siento como... No sé. Somos dos nenas ahora mismo. Somos dos nenas porque lleva más o menos cuánto tiempo llevamos aquí. Hora y pico. Hora y pico. ¿Qué hemos comprado? Nada. Nada. A mí cuenta. Entonces entramos a las tiendas, miramos y ¡ay no, esto no! Imagínate que ya yo le estoy diciendo, ¿qué tú crees de esto, nena? Me compro esto, nena. Y me dice, ¡ay nena! Eso está chévere, pero no tan caro. Y así estamos. O sea, hoy me siento como que soy... Como una nena. ¡Exacto! Mira acá, porque yo odio venir al mall y no comprar nada. O sea, tú llegas y vas a buscar algo, no lo hay. Entonces Mario le gusta dar vueltas y mirar las cosas y qué sé yo. Y lo estoy acompañando, ¿entiendes? Porque así es uno con sus parejas. Así es uno con sus parejas. Nada, vamos a seguir, si no nos vamos a dar un café porque algo tengo que comprarme, Mario. Algo. Corillo, ¿qué le voy a decir? Salimos de los aules, hemos dado vueltas, pero estamos huyendo del tapón. Básicamente lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo en lo que baja el tapón. Ya nos está picando el hambre. ¿Y qué hacen los puertorriqueños? ¿Qué hacemos nosotros los puertorriqueños cuando queremos matar el tiempo y no hay shopping? ¿Venimos a dónde? A Walgreens. ¿Venimos a Walgreens? Entonces aquí yo voy a ver si consigo un beef jerky, que a mí me gusta. Porque por lo menos, claro, por lo menos pico eso y me quito un poquito el hambre por un ratito. Vamos para allá adentro. Ya les dije, cuando uno viene a Walgreens siempre uno compra algo. Y mira, aquí hay dos barritas de proteína y Mario tiene una barrita también ahí. Que por lo menos esto nos aguanta un poquito el hambre en lo que decidimos dónde vamos a comer y si hay tapón para dónde vamos, porque es que no sabemos, hay que aguantar con algo. Y agua yo tengo en el carro. ¿Tú quieres algo de beber? Yo tengo agua también. Ah, bueno, pues tienes agua. Ya es de noche, como pueden ver. Y básicamente el día de hoy no hemos hecho un carajo. Walgreens no pasó nada en el shopping. Y le digo, Mario, hace hambre, hace hambre. Entonces nos estamos parando aquí en un restaurante. Yo creo que esto es como, es oriental. No sé si es asiático, que no lo voy a voltear para no darle la pauta. De gratis lo dan las perras y gritan. Así que vamos a ver qué hay ahí, pero es un sitio, bueno, se puede enseñar por, bueno, no, no le voy a dar la pauta. Cuando traiga la comida. Exacto, cuando traiga la comida. Pero no es, es como decirle un restaurante chino. No es nada fancy, nada de eso. Pero lo que hace es hambre. Así que vamos para allá adentro y vamos a ver cómo está la comida, Mario. Bueno, Corillo, ya estamos aquí adentro. Ahora, ahora. Mario está aquí. Mira Mario, mira Mario. Ahí está el Mario. Pero nos acabamos de dar cuenta que la mesa que nosotros estamos sentados. Miren esto, miren esto. Miren si ustedes notan. Si ustedes notan lo que es esto. No, miren los rieles. Miren los rieles, miren los rieles. Mira, mira, mira. Eso es una fuerte garaje. Mario, Mario, pero cuando acabamos de comer, suben por ahí y no. O el botón y se irán por ahí. Bueno, yo pedí una pechuguita de pollo con arroz blanco. Había una que se llamaba rice noodle. Y yo dije, espérate, o es noodle o es rice. Pero Mario me explica que son como unos fideitos bien fideitos. Un fideos de arroz. Pero, ¿cómo de arroz? O sea, ¿los hacen con arroz o son fideos? Sí, sí. O sea, el arroz lo convierten en fideos. Parece que lo estiran. Cogen los arroces y los pasan por un pilón así y los ponen finitos. Un fideo de arroz. Sí. Ok, ¿y qué tú pediste, Mario? Pero, pero, habla. Y la gente quiere saber qué tú pediste. La comida se llama arrochino. Para la dieta. Qué pregunta. Todos sabemos que Mario se va a enfangar. Pero nada, vamos a ver cuando llegue la comida si está buena. Acaba de llegar la comida. Mira, Mario jugó a la segura, mira. Un arroz chino con, no sé qué es lo que tiene ahí. El arroz chino de Mario tiene carne, camarones. Y miren lo que me han traído a mí. Miren esto. Yo dije, mira, una pechuga de pollo con arroz blanco. Y miren cómo me trajeron primero estos palitos. Explíquenme cómo los palitos van a coger ese caldo. No pueden coger el caldo. Entonces, el tenedor tampoco puede coger el caldo. Y la pechuga de pollo. Vamos a ver si yo puedo pescar una. Y habla, hasta para eso está difícil. Mira esto. Mira, a ver. El sabor está más bueno. Pero la pechuga está más blanca que una salamandra boca abajo. Ahora, el sabor está bueno. No me trajeron cuchara. Yo voy a ver si pido una cuchara para meterme ese. Mire, pero es que, mire la cara mía. Este plato es una cosa, esto es una olla que tienen aquí. Así que nada, vamos a comer esto. Ay, señor, ayúdame. Justo cuando iba a empezar a comer, la cuchara apareció. Me pude comer con la cuchara el caldo. Ahora, sobró un montón de caldo porque, miren ese bowl. O sea, eso es un bowl como por una familia de 10. Y me llevé esto para casa porque tengo que decir que el sabor del caldo. O sea, ¿tú te acuerdas la canción esa de la Yankee? Que decías, mami, pon la olla que aquí está tu caldo. Él tiene que haber venido aquí a probar ese caldo para hacer esa canción. Porque de verdad está bien bueno. Tiene cilantro, cebollita. Bien arroz, pues también. Bien bueno. El arroz de Mario estaba en la madre. No vamos a decir dónde es. No me preguntes en los comentarios. Mario, tú no contestes. Si dices, mira, ¿dónde es que fueron? No vamos a decir. Vamos. Es más, vamos a decir algo. Orlando, ya. Ya, Orlando. Ya, búscalo. Búscalo, Orlando. Y ya, mira, busca los pececitos que tienen ahí en la pecera. Ya, tú entras a un sitio. Si tienen una puerta de garaje como esta, te fijas. Ahí lo van a encontrar. Para tú, Pablo, el Stanley que tiene una puerta de garaje. Pues ahí es que estás tú. Así que nada. Mario, vamos a andar, que hay que ir a la hora. ¿Dónde nos vamos? ¿Aquella puerta o por aquí? Bueno, vámonos por aquí. Ay, señor. Llegando aquí a casa de Mario después de una gran travesía. Una travesía por el shopping. Una travesía por Walgreens. Y, Mario. Estoy asustado. ¿Qué tú haces? Ajá. Ajá. La sopa que está aquí. ¿Te lo estás acomodando? Ah, la sopa. No, pero esa sopa. ¿Pero se viró? No, no. Ah, porque yo... Estaba acomodándolas ahí. Ah, porque tú la tenías al frente, la sopa. Ok, ok. Sí, porque la sopita, la sopita está buena. Bueno, Carlos. Te pregunto. Ajá. ¿Tú pusiste luces de Navidad en tu casa? ¿Luces de Navidad en casa? Así como esta. La casa de Mario llena de bombillas. La tuya está en la bombilla que prende adentro. Bueno, lo que pasa es que yo me di cuenta que los vecinos, ya después de las diez y media de la noche, las apagan. ¿A qué hora tú las apagas? Eso tiene un timer, se apaga solo. ¿A qué hora? ¿Es el timer? Bueno, se apagan como a las doce por ahí. Como a las doce, ¿verdad? Pues las mías yo las apago desde el año pasado. El año pasado las apagué. Y no las he prendido más. Y que vamos para allá adentro, porque yo siempre vengo aquí a casa de Mario a usar a Poseidón. ¿Y qué es Poseidón? Un baño. El baño de la casa de Mario. Porque mire, yo vivo a 30 segundos de aquí. Pero me gusta venir a mear aquí, porque cada vez que yo jalo la cadena de aquí, yo me ahorro agua. Y cuando yo lleve diez años meando aquí una o dos veces por semana, oye, por lo menos diez o quince pesitos me ahorro en agua, ¿no? La puerta a la abres tú, oye. Ah, espérate. Pero oye, miren esto. Miren esto, la puerta está cerrada. No voy a, espérate, no voy a poner el código. Mira, la puerta cerrada, miren, ¿está viendo? ¿Está viendo que está cerrada? Ok, vamos a, para que vean que yo tengo el código. Dios mío, que me acuerde. Lo pusiste mal. ¿Cómo? Espérate, ¿lo puse mal? Apretaste un número dos veces. Espérate, espérate, espérate. Vamos a ver. Sí, manita, manita. Manita, manita. Ok. Pues ese. ¡Ay! 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 Así somos nosotros. O sea, yo tengo el código, entro a la casa. A veces vengo cuando Mario no está, porque aquí a las siete de la noche, en esta casa... No sé, en serio. ¿Se hace la mole este Mario o no este Mario? Yo vengo a las siete. Espérate, espérate, Rex. Yo vengo a las siete para asegurar que no toquen nada que sale Mario. Bueno, este es el baño Poseidón. Aquí voy a parar de grabar, para entonces grabar el final del video. Ya el perro dejó de ladrar. Mario lo puso en el patio. Lo puso en el patio. Yo espero, yo espero que no empiece a ladrar. Porque déjeme decirle algo. Aquí en Florida, creo yo, ¿verdad? Es como una ley. Que el perro no puede estar en el patio. ¿Cómo es la cosa? Que no puede estar en el patio todo el día porque el sol le molesta. Sí. Sí, no sé si es ley, pero aparentemente... ¿Cómo? Las águilas y los pájaros. ¿Qué pasa con las águilas? Las águilas no pueden estar volando. ¿Y qué hace las águilas, entonces? ¿No pueden volar? No, lo picotean. Ah, tú dices, las águilas pueden matar al perro. Claro. Entonces, por alguna razón, dice Mario, yo no sé, esto es Mario... Mire, si es una guayaba, si es un embuste, usted le echa la culpa a Mario. Mario me dice, mira, no. No, es que aquí no se puede dejar todo el día el perro afuera porque el calor de Florida... O sea, no entiendo eso porque en Puerto Rico hace calor igual. Pero vamos, que el calor de Florida le afecta al perro y como que se asfixia, como que empieza a salivar. No sé qué es lo que pasa. En igual yo pondría un candungo con hielo y el perro mete la cabeza y se refresca. Pero vamos, ahora me dice que son las águilas que vuelan y entonces si el perro se descuida, viene el águila y le come algo del cuerpo. Le come algo del cuerpo. Oye, Mario, para acabar este video, tú te fijas, nosotros dimos una vuelta en el carro. Fuimos al mall y no compramos nada. Fuimos a mall y nos compramos un barril de proteína. Comimos a los vietnamises eso, ¿verdad? Nosotros no fuimos a restaurantes caros. Nosotros no fuimos a... No, no, no. Una vuelta por ahí. La pasamos bien. Seguro. Y cantamos. Ah, y veníamos cantando que si usted llega a ser el hombre o la mujer invisible y se mete entre esa guagua y dice, estos dos van por motel. Porque veníamos cantando Luis Fonsi, veníamos cantando Mike Canty. Y como decía, dime si no es verdad. Cuando hacemos el amor. A nuestro tremero. Ay, después metimos a Carlos Tremera con Domingo Quiñones. Ya tú sabes, veníamos. Este, como decía, vamos a ver quién damos. Y el soneo. Anyway, la pasamos brutal. Y yo les quiero decir una cosa. La nueva generación, por las redes sociales, es una generación que se ha enfocado más en aparentar, en pretender, que lo que se enfocan en ser. ¿Tú te acuerdas? Yo digo, yo soy más viejo que tú, Mario. Yo te llevo cuánto, como siete años. No, párate, bájale. Bájale, porque a mí me crece el pelo. Me llevas diez años. ¿Tú no tienes cuarenta? Sí. ¿Cuarenta flat? Bueno, me llevas nueve años. ¿Por qué? Cuarenta y uno. Yo le llevo diez años. Pero en mi época, yo jugaba pelota en la calle, que no era pelota porque no tenía mapabate. Era la bolita así y le dábamos con la mano. Jugaba a esconder. Jugaba a esconder. Papi, yo tenía un escondite. Papi metí el carro en la marquesina, ¿verdad? Y yo me acostaba en el bumper de al frente, porque los bumpers de los carros antes eran aniquelados y sobresalían. Y me acostaba entre la pared, porque papi parqueaba el carro así, y entre la pared y el bumper, y ahí me acostaba yo. No me encontraba nunca. Una vez me quedé dormido en el bumper, caballo. ¿Te gustaba jugar romper palas? No, romper palas yo no jugaba. Ese juego. Y esqueleto, ¿tú jugabas? Anyway, la pasamos bien. Y no había que gastar dinero. Yo creo que la sociedad... Ese juego más que te gustó. ¿El qué? Ah, bueno, que no gastamos. Sí, eso bueno también. Eso me puso bien contento. Pero, si tú te pones a pensar, en estos días yo hice un video con Anthony, que hablábamos precisamente de eso. Que a veces gastamos y compramos cosas. Y chévere, uno se la pone y uno va a un restaurante bien caro, que es bueno. Pues nosotros fuimos a Charlie y la pasamos bien. Sí, sí. Porque Molusco se pasa poniendo cuantos chismes lo sube y dice, no, no, esto es un programa informativo. Eso es trendy. Eso es trendy. Eso es trendy. Tengo que hablar de eso. Pero, oye, Molusco, estás haciendo un trabajo, cabrón. Me tienes pegado viendo todos los chismes. Al día, al día. Sí, Molusco es como que, no sé, a veces es como la Comay de hoy día, pero suavizada. Sí, sí. Es como que informa, pero ya no le mete al bullying. ¿Entiendes? Ya Molusco no es un bullying. Antes era un bullying, pero ya no. Anyway, gente, estas navidades, porque ya lo que falta para Navidad son ocho días. Piensen en eso y en las resoluciones del nuevo año. Piensen en disfrutar, en ser, más que en aparentar. Más que en decir, me voy a poner esto, me voy a retratar aquí, voy a hacer tal cosa. Para usted querer demostrar algo que no es. Hay un tipo que se llama Eric Thomas, que dice, hoy día cualquiera pretende. Hoy día cualquiera se retrata en un carro, cualquiera se retrata con prenda. Pero entonces dice, but when I follow you home, ¿entiendes? Cuando te sigo hasta tu casa y veo dónde tú vives y que tú tienes, te das cuenta que es tan vacío, que es una apariencia. Y yo creo que en la medida que uno quiere aparentar y pretender, más vacío se siente. Porque cuando uno se arropa, mira allí, donde te arropas tú, que uno se arropa que apaga la luz, uno sabe que uno es de embuste. Entonces, cuando uno vive aparentando, te pusiste alguna vez, porque yo lo hice, te pusiste alguna vez una cadena que no era de oro, de saber. Yo voy a comprar en Plaza Carolina, que la vendían por pulgada, me la ponía. Y de momento decía, Javier, ¿quién tú eres? Javier ojol, porque el cuello se te empezaba a poner verde. Pero todos pasamos por eso. El punto es que con la edad y con el tiempo, cada vez nos damos cuenta que lo más importante es vivir, es estar aquí, ser agradecido, pasar buenos momentos y pasarla chévere. La sencillez y la humildad, eso caracteriza a cualquiera. Aparte, cuando uno madura. Y tú has madurado bastante. No, bastante. ¿Tú eras fácil antes? No. ¿Te perdonaron muchas veces? No, bastante. Si fuéramos a hacer una lista de los perdones que tú tuviste que pedir. El papel inodoro lo desenrolla completo y no da para escribirte los perdones que tú tuviste. No, pues ahora viene un paquete nuevo que trae como 36 rollos. El super roll, el super roll de perdones de Mario. Anyway, Mario, si les gustó este video, ¿qué tienen que hacer? Dale like, comenta. Y si no les gustó, dislike y comenta. Y compártelo y comenta. Compártelo. Y compártelo también. Pero comenta, carnero y los lee. Ah, exacto. ¿Y nos vemos cuándo? En el próximo video. Y además del próximo video, ¿qué tienen que hacer? Comenta otra vez. Comenta otra vez. ¡Nos fuimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!